Dios mío, Rosángel, a toda la prensa. Rosángel, a toda la prensa. Ahí está, otra cosa. Rosángel, ¿cómo está? Después vamos a hablar de su corazón. Rosángel, es que no lo puedo creer. Con tanta gente. ¿Van a bailar festejo? ¿Van a bailar? ¿Van a bailar? ¿Van a bailar? ¿Van a bailar? Por si acaso. Rosángel, por favor. ¿Van a bailar? Rosángel, por favor. ¿Van a bailar? Acá, acá, acá. ¿Van a bailar? ¿Van a bailar? ¿Van a bailar? ¿Van a bailar? ¡Van a bailar? ¡Van a bailar! 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 ¡Van a bailar!